El Cristo vive, aleluya, que eres aquí, aleluya, gloria, sea al Señor por siempre, aleluya, así queda con nosotros, que el grupo en el alabanza, Espíritu Santo, quédate con nosotros y siga lo ministrando, usa tu siervo, Señor, de una manera especial para la gloria tuya, Señor, amén y amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, vamos a alabar a nuestro Señor Jesucristo porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, gloria a Dios. Y al que está sentado en el trono y al cordero sea el olor. Sea la gloria, sea la honra, sea el homilio, por los siglos de los siglos. Y poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por mí. Mi alma clama por mí. Y al que está sentado en el trono y al cordero sea el olor. Y sea la gloria, sea la honra, sea el dominio, por los siglos de los siglos. Y poderoso Dios, poderoso Dios. Y poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por mí. Y poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por mí. Mi alma clama por ti. 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 Poderoso Dios Mi alma llama por ti Quiero usar tu presencia Y por él tengo detrás Necesito estar conmigo Necesito adorar Y quiero estar en tu presencia Y poderme contentar Necesito estar contigo Necesito adorar Y dame beber En tu manantial Dame beber Yo necesito más Dame beber Necesito adorar Necesito adorar Dame beber Necesito adorar Necesito adorar Y hay un noción Aquí caer no soy En ti Y llenar Llenar Y llenar Tamiar No es Que hay un noción Aquí cae el mostró Preví gelado mí Va a mi amor, mi ser Mi espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Con el poder del Espíritu Santo Se está llenando Se está llenando Dentro de mí Es un río de alabanza Es un río de alabanza Es un río de alabanza Y de alabanza Y de alabanza Recibemos Recibemos Gloria a Dios Estamos de fiesta con Jesús Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Y de alabanza Y de alabanza Con el poder del Espíritu Santo Y de alabanza Y de alabanza Y de alabanza El expose La fe del fe de alabanza Y de alabanza Y de alabanza Y de alabanza No puedo apagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Tú no me vine a bendecir Tú no me vine a bendecir Tú no me vine a bendecir Me ha dado mal Me ha dado gozo Tú no me vine a bendecir Me ha dado mal Me ha dado gozo Tú no me vine a bendecir 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 Me ha dado mal Me ha dado gozo Tú no me vine a bendecir Me ha dado mal Me ha dado gozo Tú no pediré a ver el destino Y alabada Jehová Pasiones todas, pueblos todos alabarles Porque hay un gran destino Sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya, fe Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya, fe Y no hay Dios tan grande como tú No lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios tan grande como tú Y como las que haces tú No hay Dios tan grande como tú Y como las que haces tú Y con nosotros a nombre de poder A nombre de poder Con nosotros a nombre de poder A nombre de poder Eres fuerte más que el tiempo Su amor nunca deja de ser En él puedo yo confiar Eres fuerte más que el tiempo Su amor Su amor nunca deja de ser Su amor nunca deja de ser Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el Rey Que viva Cristo Que viva el Rey 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 Amén. 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 Nieto. Llévame con tu poder, llévame con tu poder, llévame con tu poder, paz no lo quiero hacer. Llévame con tu poder, 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 llévame con tu poder. Con Dios, con poder, con Dios, con poder, con Dios, con poder, se vuelve de mano de Dios, y hay una promesa biblia, que es para mí, para mí, y hay una promesa biblia, que es para mí, para mí, para mí. Seremos levantados con poder, para la nueva Jerusalén, seremos levantados con poder, se vuelve de mano de Dios, 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 con poder, se vuelve de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Llenar mi alfa, llenar mi ser y el Espíritu de Dios. Llenar mi vida, llenar mi alma, llenar mi ser. Llenar mi vida, llenar mi ser y el Espíritu de Dios. Llenar mi vida, llenar mi amor. Llenar mi vida, llenar mi vida, llenar mi vida. 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 Y cuando tu gloria desciende al lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucita a los muertos Se salvan eternos con tu poder Esperemos de ti Cienarnos de ti Y Espíritu Santo Te grama tu lugar Y esperamos por ti Y ven Ven Espíritu Santo Ven 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 Señor Ven Señor Ven Ven Y llena este lugar Que cuando tu gloria desciende al lugar Y cuando tu gloria desciende al lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucita a los muertos Se sanan eternos con tu poder Ven Queremos de ti Ven Espíritu Santo Envuélvemos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Y ven Y ven 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 Y Espíritu Santo Ven 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 Señor Ven a este lugar Ven Señor Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 a este lugar oh Señor gracias por que tu presencia se siente en este lugar oh Señor gracias te alamos por tu infinito amor tu infinita misericordia Señor por nunca dejarlo desarmar Señor gracias amado el Rey te alabamos, te alabamos te alabamos Señor tu nombre es exaltado aleluya gracias Señor gracias gracias mi Rey gracias aleluya gloria a Dios ahora le entrego el tiempo que le corresponde